¡Ya! Despegá, pagámosos a 934 dólares. ¿Qué peleamos? Despegá arriba a 934 dólares. Sí, en despegar.com comprar tu viaje y pagar un 24 cuotas en peso sin interés. Conta que estás hasta el terreno. Apurate, tenés tiempo hasta el 1 de abril. Despegá.com es muy mejor traición para tu viaje. ¿Quién cuotas? Desde que usó prótesis, como que perdí un poco la seguridad. Para no sonreír, siempre prefería sacar los fotos yo. Hasta que mi dentista me explicó... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No!